Jesús está entre nosotros en Ibeón y su Espíritu a todos da, Jesús razón de nuestra vida, es el Señor nos reúne el pueblo de amor cambia nuestras vidas con tu fuerza guárdanos por siempre en tu presencia Tú eres verdad, Tú eres la paz Jesús está entre nosotros en Ibeón Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dándole gracias a Dios por esta Eucaristía, por este nuevo domingo que nos regala, vamos a preparar nuestro corazón delante de su presencia, reconociendo nuestros pecados, invocando su misericordia. Señor, ten piedad Tú Jesús, defensor de los pobres, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú Jesús, refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú Jesús, esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén Glorifiquemos al Señor Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú solo eres santo Tú solo altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que inspirados por ti pensemos lo que es recto, y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, Maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el sentinela, la aurora. En el Señor se encuentra la misericordia. Como el sentinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, teniendo ese espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto a ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera a toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer Cuando sus parientes se enteraron salieron para llevárselo Porque decían es un exaltado Los escribas que habían venido de Jerusalén decían Está poseído por Belsebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó Cómo Satanás va a expulsar a Satanás Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir Y una familia dividida tampoco puede subsistir Por lo tanto si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo ya no puede subsistir sino que ha llegado su fin Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Les aseguro que todo será perdonado a los hombres Todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Es culpable de pecado para siempre Jesús dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu impuro Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera Él les respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él Dijo estos son mi madre y mis hermanos Porque el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenemos hoy este evangelio en el que se nos da un mensaje muy rico Vamos a ir tratando de tocar todos los puntos Comienza diciendo este evangelio que Jesús regresa a la casa y ahí se junta mucha mucha gente Y esto ya nos muestra esa necesidad constante que tenía la gente de Jesús O sea la mayor parte de la gente que necesita, que busca de Dios Pero al mismo tiempo hay gente que hoy nos muestra el evangelio, critica a Jesús Gente que lo juzga, gente que incluso como dice hoy le llegan a llamar poseído al propio Jesús Entonces esto nos muestra la presencia del mal Como decía la primera lectura, atrae la serpiente tentando y como el mal muchas veces se mete Y Jesús tuvo que enfrentar esto no solo cuando muere en la cruz del Calvario Sino tantas veces en las que antes le tendieron trampas o lo insultaron como hoy Que imagínense que a Jesús que es Dios, el mismo Dios, le están diciendo que está poseído Y que obra por el poder del príncipe de los demonios Lo que pasa que claro Jesús vino con un poder nuevo y era tan grande Que bueno esta gente no se explicaba Entonces en vez de reconocer a Dios que lo tenían ahí No se les ocurría mejor idea que llamar a Jesús así Y por eso que Jesús dice que el que se meta contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás Porque justamente Jesús obra por el poder del Espíritu Santo Por eso Jesús dice si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo Es que Dios llegó a ustedes, o sea es que el que tienen aquí delante es el Hijo de Dios Es lo que está diciendo Jesús Y por eso cuando a Jesús no se lo reconoce como Señor Sino que tanto por el contrario se lo llama demonio Bueno obviamente que uno se está saliendo de la salvación que obra Jesús Jesús habla de la presencia del mal con la imagen de reino Por eso dice un reino donde hay luchas internas no puede subsistir Pone la imagen de reino y la imagen de familia Y una familia dividida tampoco puede subsistir Entonces Jesús nos muestra que hay dos reinos que están en combate Es lo que se llama el combate espiritual Que es el reino de Dios, el reino de la luz y el reino de las tinieblas El reino del demonio Dice la palabra que Jesús, el Hijo del Hombre, vino para destruir las horas del demonio Es decir nosotros ya estamos ahora en el presente Experimentando la victoria de Jesús que se manifiesta Y nosotros estamos llamados a estar en el reino, en la familia de Jesús Por eso este evangelio termina diciendo Que el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi familia O sea Jesús dice ustedes son mi familia, ustedes son mi reino Y por eso estamos en el reino de la victoria, digámoslo así Bueno hicimos un pasaje, un punteo rápido por este evangelio que da para mucho Pero bueno los invito a que lo puedan seguir rezando y meditando en sus casas Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Vir y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Zamba del grano de trigo Música Mañana yo he de ser par No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terron fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser par Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser par En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la vanza y gloria de su nombre Para Cristo y de toda su santa Iglesia Mira Señor con bondad nuestro servicio litúrgico Para que nuestra ofrenda te sea agradable Y nos haga crecer en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Temos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo se compadeció del pecado de los hombres Y quiso nacer de la Virgen Murió en la cruz para liberarnos de la muerte Y resucitó del sepulcro Para darnos la vida eterna Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Osana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida hoy en el domingo El día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Libranos Señor De todos los males Y concédenos Y concédenos la paz En nuestros días Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Nos damos un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Viniste al mundo A traernos La vida Vida abundante Que el Padre Nos da Nos encontraste Sin paz Y muy solos Por eso Tú Te quedas Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Solo en tu amor Nos podremos Amar Nos prometiste Quedarte Por siempre Si faltas tú A quien vamos a ir Quédate aquí Cerraremos contigo Danos un pan Danos hambre de ti Oremos dando gracias a Dios Te pedimos Padre Celestial Que la acción medicinal de este sacramento Nos libre de nuestras maldades Y nos guíe por el camino recto Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos encomendamos a María Nuestra Madre Dios te salve María Allena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus hogares Sobre sus familias Y permanezca para siempre Amén Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Quiero llegar Hasta tus pies benditos Para implorar Sobre mi vida entera La bendición Que ampare mi alegría Auxiliadora Auxiliadora Madre mía Y hasta ellos Tren Momento de mi vida Pruego que ayudes Con maternada Al Pequeador Que solo en ti confía Auxiliadora Madre mía